Porque arrancamos tu programa favorito Invitados ¿Domingo qué? ¿Sabés la plata que te pago? No me dejas ir con mi hermana en la pileta Le dije, me voy a meter igual Si quieren venir a sacarme, que me saquen ¿Qué van a venir a sacarme de los pelos? Me metí igual ¿Sabés qué se pidió un Sansón insoportable? Si te revisan todo el tiempo Te está mirando por las cámaras Estás en gran hermana en ese edificio Cansada me tienen Me gustó Me quedé mudo Amiga, qué buen descargo Así que decir ahora yo Y yo lo viví, es real Es real Es real Es real, te espían Te monitorean por las terrazas Pero no es tu casa Que te dejen en paz No tienen problemas reales No tienen problemas reales No hay ninguna persona que esté rompiendo Pero vuelvo a posta a los pelos O sea, es denunciable O sea, es tu casa Es que me peleo todos los días Mirá si no voy a poder invitar a mi hermana a mi casa Es que los seguridades de los edificios tienen muchos humos para mí Sí, ¿qué se piensa? Tienen humos Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego